Alá, 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 alá Si en fuego viene, ya duro aguantó Hoy siendo gran emoción, voy a cantarle a mi tierra A esa famosa región, llamada Perla Azureña Su mujer es un primor, radiante como una estrella Y por su elegante andar, la tiran en tu bandera Si en fuego yo aquí te llevo, metido en mi corazón Y por eso con orgullo espero y esta inspiración Ya tú lo ves, mi hermano, siempre lo tiene en su guaguantó Ya tú lo ves, mi hermano, siempre lo tiene en su guaguantó Ya tú lo ves, mi hermano, siempre lo tiene en su guaguantó Ya tú lo ves, mi hermano, siempre lo tiene en su guaguantó Ya tú lo ves, mi hermano, siempre lo tiene en su guaguantó Ya tú lo ves, mi hermano, siempre lo tiene en su guaguantó Ya tú lo ves, mi hermano, siempre lo tiene en su guaguantó Ya tú lo ves, mi hermano, siempre lo tiene en su guaguantó Para ti en fuego, me voy a guarachar 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 Ya tú lo ves, mi hermano, siempre lo tiene en su guaguantó Gracias.